Hola a todos los pagineros barreros seguidores de esta saga que sin duda ha sido una de las más exitosas del canal. Bueno ya, comencemos, así, y para que sea más rápido estos dos chavales están presentes. A juajú así, por cierto, soy yo aquí hace un poco de frío. Eres tú. Ah, ok cablo, mejor voy a ver porno digo voy a aprender el calefactor. Bien comenzamos ya con Picasti y Dotcom Weblink. En esta, podrán pasar cualquier imagen a Asti, o sea, a una chorrada de caracteres. Como esos dibujos con letras y símbolos que de repente uno hace cuando está aburrido en un blog de notas. A ver buscaré una imagen. Vale elijo esta en donde salgo sonriendo con la cámara pegada a la cara. Por cierto cuidado que hay canguros cerca. Ay si quieren pueden ponerle color o solo en blanco y negro. Por esta vez probaré con color. Y así es como queda. Creo que es mejor sin color así que busquemos otra imagen. Bueno ya me tomé el tiempo de buscar otra y veremos que tal se ve esta. Wow que salpado chabón no me jodas. Lo copiaré y lo pegaré en un blog de notas para mostrárselo a mis amigos. Jaja me alegrará escuchar que me digan que tengo mucho tiempo libre. Carajo. No quedó como esperaba. Bueno tal vez sea por el tuneado que le puse a Windows 7. Prueben ustedes que capaz les queda mejor. Bueno ahora por lo menos sabemos como le hicieron para hacer esos salpados dibujos. Que te topas buscando dibujos hasty en Google jajaja. Ya estoy mejor cabrubro. Bueno la siguiente página es www.evanrod.com weblink. En esta verana una mujer columpiándose. Pero ojo. No es una animación. Lo que están viendo son puras imágenes. Que se van viendo una por una en cada actualización. Y cabe decir que las actualizaciones se hacen automáticamente. No las hago yo. Me da algo de miedo la tipa. Como que su cara está bien rara. Podría ganarse un puesto como screamer. Saldría bastante exitosa. E incluso si eso pasa. Podría salir en los 7 screamers más terribles segundos jajajaja. Que pesado que me he puesto. Siento que me va a saltar encima en cualquier momento. Así que le dejo el turno a Hypnos. Que seguro tiene una página interesante que mostrar. Ok. Creo tener algunas. La primera es www.youtoflaw.com weblink. Ya he mostrado muchas parodias a Google anteriormente. No es mal de. Esta es otra de ellas. Y trata de un Google que está al revés. Titulado de otra manera como Google Mirror. Que significa al español Google Espejo. Lamentablemente al parecer no hay mucho que ver. No sé que chuchada le pasó a la página. Dice que están haciendo una actualización. Aunque quien sabe de cuando está ese mensaje. La siguiente es www.google.com Aquí una muy simple. Creo que esto que ven ahora es lo único que le han parodiado. Ya que he probado el buscador nada cambió. Algo curioso es que la página se llama Google. La forma que muchos usan para llamar a Google. Aunque la forma correcta de llamarlo es Google. O al menos eso creo. Pero ya saliendo del tema de las páginas de Google vamos a una distinta. El nombre de la página lo dice todo. Al español significa cuantas personas se encuentran en el espacio en este mismo momento. Por lo que esto marca que son solo 6 personas. Al parecer hay dos equipos de 3 personas. Y uno de estos si que ha estado por un largo tiempo. Pues ni idea si será real. Ya que veo la página un poco vacía y muy simple. Si le hacen clic a uno de los nombres. Los llevará directamente a su información. Bueno. No me había percatado de esto. Aunque sigue estando bastante pobre. Ahora cabrostitos esta es la que sigue por mi parte. Lo que se ve aquí es lo que parece un video de YouTube. Ya que sale la ruedita de carga. Y abajo a la derecha sale el logotipo del mismo. Pero. No hay línea de tiempo. Y por más que cliqueo el video no se pausa. Por lo que a mi parecer. Este no es un auténtico video de YouTube. Puesto en la página. Más bien es un GIF animado de este. Y si. Es infinito como muchos otros que hemos visto ya. Y creo que lo que se ve es un intro distorsionado a más no poder. Ah y buscando en YouTube el video. Me salió un jueguito que parece estar bien difícil. Hey tu emo de pelo verde acabaste de decir juego difícil. Si dije eso. Y quien chucha eres tu. No te importa. Solo me llevaré tu video para saber como encontrar ese juego. Nos vemos jajajaja. Oh. Conche su madre. Que wea fue eso. Debo de estar delirando. Bueno chavales ahora yo mostraré una página que es algo boluda. Y esta es tatata de dotcn. Jajajajajajajajaja. No hay nada más que una pantalla en gris y una voz que dice cosas re cualquiera. Algo similar a zombo.com. Solo que esta parece irse más a lo boludo que a lo humorístico. Lo que pasa es que tira puras palabras al azar sin sentido alguno. No tengo nada más que decir sobre esta página. La siguiente es esta que ven ahí. Acá verán un video de dos birdos y un náufrago morado con barba naranja cantando una canción bien pedorra que solo dice manamana dodododo manamana dodododo. Pues nada más esto hay. El video puede resultar entretenido o al menos eso a mi me pareció. Aunque luego de ver más de la mitad cansa un poco escuchar lo mismo. Y no se que hay al final ya que no vi el fucking video entero jajajaja pero seguro es más de lo mismo. Pasamos nuevamente a las páginas de Jodi. La primera es esta. Bueno ya viendo esto es obvio que no me sorprende para nada ya que sé que es una página creada por los cabrones de Jodi jajaja. Jujujú. Jujuy. Que raro me ha llevado a esas típicas páginas novatas creadas por gente desesperada por tener su propia página web. Valga a la redundancia y me acuerdo que yo fui uno de ellos por un tiempo. Creé una página rechota que decía Gokubit con el texto más chanta del universo. Y parece que a esto nada más va la página. Puros links tirados al azar que te llevan a otro lugar lleno de links y más links. X, X. Arred pesado era con la K y la S. Bueno creo que ya he visto todo lo que tenía para ofrecer la página así que vamos a la siguiente. Maxpainetheatsonly.jodi.org weblink. A simple vista parece una página al estilo EU. Con opciones que solo pone cosas que parecen códigos de algo. Según lo que investigué en la web esta es como una recopilación de fallos en funciones del juego Maxpainetheats. O en otras palabras glitches que encontraron en este juego, mostrados en pequeñas capturas con sonido incluido. Ja 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 este si que es típico de los juegos de ese tiempo, que choques a tu personaje contra la pared y este siga corriendo como todo un troglodicta. Pero que mierda el cuadro de la izquierda ja 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 ja. Mejor me voy ya que a Youtube le puede picar el culo si sigo mostrando esto. La siguiente es esta. Acá verán páginas que se mueven solas descontroladamente como otras que ya vimos, carpetas que disparan rayos de petróleo plasmático, computadoras de monitor rinoceronte con bochada de símbolos comiéndose la pantalla, opciones que no entiendo de que serán, más símbolos de los cojones que parecen hormigas, planos para dominar el mundo, fondos epilépticos, que no podían faltar la verdad, publicidad, publicidad masiva de Yahoo Mail, payasos epilépticos diabólicos, mentira, de eso no hay, pero creo que eso mismo faltó aparecer en estas páginas de Jody. Bueno por ahora terminamos con Jody que si no los dejaré medio rayados a los que ven esto, pero en la próxima parte posiblemente sigamos viendo unas cuantas más. Yo tengo una página bien magona, y es Libetipin.com weblink. Bueno al menos para mí, esta página me pareció bien pendeja. Nada más consta de poner algo en el espacio, luego darle a la opción de abajo que parece una tecla de espacio, y luego verás una grabación de lo que escribiste. No es malde, se le puede poner velocidad y ancho de imagen. Sea como sea, no me gustó, no sirve para nada, para eso uso una pinche capturadora, así que se puede ir a chingar esta página. Eh tranquilo himnos comete un Snakers. No quiero eso, prefiero un Milky Way. A verdad que ese está mejor. Ya cabros yo presento unas cuantas páginas bien huevonas, la primera es www.dramabuton.com weblink. Como pueden ver, lo único que hay es un botón, que si lo apretan escucharán lo siguiente. Ja ja ja, de ahí el nombre de la página, botón del drama. La siguiente es www.dramabuton.com weblink. Oh. Es similar a otra que Goku vivió hace un buen tiempo, solo que está sin caritas por lo que vendría siendo un poco más seria la respuesta. Es viernes ya. No! Saliendo ya de lo dramático, vamos a la siguiente. www.dramabuton.com weblink. Ja 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 marihuana que se clona psicodélicamente distorsionando el espacio y mezclando colores. Si hacen clics notarán que se forman otros espacios alrededor haciendo que la página sea aún más mareante de lo que ya era. Ya sería todo por hoy damas y caballeros. Espero que hayan disfrutado esta parte, no se olviden de darme un like en cada libro y seguir mi cuenta de pajarito de Twitter, hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Que copión.